Una de las tareas más importantes que es informar a la población, sobre todo en un momento que tenemos todavía alguna incertidumbre porque no ha dado tiempo, por las condiciones del tiempo, evaluar todos los daños. Entonces en la medida que ya, en la manera en que está organizado el trabajo por el Consejo de Defensa Provincial, ya vamos a ir teniendo valoraciones del nivel de afectaciones que a simple vista es grande. Nosotros lo que estuvimos viendo cuando veníamos por la autopista, más las cosas que vimos ahora en el recorrido. Vamos a ir ya sabiendo la magnitud de los daños y sobre todo la manera en que se va a ir organizando el trabajo para recuperarnos en el tiempo más rápido posible de todas estas afectaciones. Hay un grupo de ministros que vinieron con nosotros que se quedan trabajando aquí en el territorio y lo más importante, lo que yo confío sobre todo es que los pinareños tienen experiencias de huracanes de este tipo. Han sido muy golpeados durante varios años por este tipo de huracán y la gente sabe trabajar, este es un pueblo educado, disciplinado, sencillo y yo estoy convencido que aunque el primer impacto es muy doloroso, pero no nos queda más remedio que poner el pecho e irnos por encima de la adversidad. Y lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Lo primero es que hay que estar convencidos de que podemos hacerlo y lo vamos a hacer. Y van a tener todo el apoyo del país. Ya hay brigadas que hoy estaban saliendo de provincias, eléctricas, de constructores, de comunicaciones para ayudar también a las brigadas de Pinar del Río a recuperarnos en el mejor tiempo. Debemos tener también que todavía no, había varios compañeros de la dirección que estaban recorriendo otros lugares, pero debemos haber tenido afectaciones en otras provincias. También por lo que vimos en las autopistas tiene afectaciones severas. Y aquí todavía nos falta por llegar a un grupo de lugares como La Coloma, Viñales, por el lugar donde salió también al norte el huracán, donde debe haber daños considerables. Ustedes apoyen mucho ahí informando y tomando las percepciones también de la gente, los criterios de la gente para que nos sigan también para retroalimentar. ¿De acuerdo?